¡Sí, señor! ¡Ayazo! ¡Sí, señor! ¡Ayazo! ¡Sí, señor! ¡Ayazo! 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 ¡Sí, señor! ¡Ayazo! ¡Sí, señor! ¡Ayazo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ayazo! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, a fool! ¡Ayasar! ¡Ha ha! ¡I got your back! ¡Si señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ai! ¡Pufer! ¡Esto es! ¡Para! ¡Sombre! ¡Si señor! ¡Traidor! ¡Allá son! ¡Watch this! ¡Eh, chalao! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las 12! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ya, señor! ¡Take a tap! ¡Fatality! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las 12! ¿Qué? ¡Oh, ya, señor! ¡You'll regret that? ¡Ayasar! ¡Take a tap! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tleka! ¡Sí, señor! ¡Disparo! ¡Ah! 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 ¡Ayasa! ¡Ah! ¡I got your back! ¡Chao! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Disparo! ¡Ay, a fool! ¡Ayasa! ¡Ayasa! ¡Watch this! ¡Ah! ¡Ah! ¡I got your back! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Venganza! ¡Ganza! ¡Max, anillo! ¡Ayaza! ¡Die! ¡Fatality! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las doce! ¡Oh! ¡Ay! ¡Adjuste your weight! ¡Ayaza! ¡Die! ¡Ha ha! ¡I got your back! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Venganza! ¡Ayaza! Ya te pillaré yo ¡Sí, señor! ¡Atacar! ¡Aya, señor! ¡Ayasa! ¡Haha! ¡I got your bat! ¡Chao! ¡Sí, señor! ¡Apacar! ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Apacar! ¡Sí, señor! ¡Apacar! ¡Sí, señor! ¡Apacar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya, señor! ¡Die! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡La que te espera! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las doce! ¡Ah! ¡Ay! ¡I'll get you! ¡Ayasa! ¡Oh, ya! ¡Otra! 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 ¡Fatality! ¡Si, señor! ¡Disparo! ¡Adjust your weight! ¡Ayazo! ¡I got your bat! ¡Sí, señor! ¡Por favor! ¡Ayazo! ¡What you doing? ¡Ayazo! ¡Take a- ¡Haha! ¡I got your bat! ¡Sí, señor! ¡Inhalos! ¡Por favor! ¡Engr Notice! ¡Replay!!! ¡Ayazo! ¡ ready? ¡No! ¡Ah! Fatality! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡HOOOOOOP! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Allá, sir! ¡What is this?! ¡Dónde ha cubierto! ¡Ahí sí! ¡Tmaika! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las doce! ¡Venganza! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Sí, señor! ¡Dónde va! ¡Ayaso! ¡Make dos! ¡Vuelta a ti! ¡Sí, señor! ¡Venganza! ¡Ayaso! ¡Vuelta a ti! ¡Vuelta a ti! ¡Ahah! ¡I got you on that! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las dos! ¡Ah! ¡Yo! ¡Regret that! ¡Ayaso! ¡Ah! ¡Take off the- ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahah! ¡I got your back! ¡Sí, señor! ¡Disparo! ¡Hey! ¡Fool! ¡Sayonara! ¡Ayaso! ¡Come in! ¡No! 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 ¡Fatality! ¡Victory! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Fúl! ¡Ayasa! ¡Die! ¡Obama! ¡Sí, señor! ¡Alto! ¡¿Heh-Heh-Heh! ¡¿Heh-Heh-Heh-Heh! ¡What-The-A-Nahah! ¡Leckish! ¡Ayasa! ¡Comenal, pick-up! ¡Fatality! ¡Sí, señor! ¡Venganza! ¡Ay, ya, señor! Espera, Ibarrazo. ¡Me muero! ¡Sí, señor! ¡Enemigo a las doce! ¡Traidor! ¡Ay, ya, señor! ¡No! ¡Ah! ¡Aquamén! ¡Apena! ¡Ai! 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 ¿Qué haré yo? ¡Sí, señor! ¡Volta va! ¡Ayoso! ...yendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Fatality! ¡Sí, señor! ¡Dónde va! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Venganza! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!